La inestabilidad de la red ferroviaria española ha suscitado multitud de críticas en los últimos meses. A consecuencia de ello, la figura del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha cobrado vital importancia. El que fuera alcalde de Valladolid ha sido entrevistado por Lorena García en Espejo Público para resolver las incógnitas surgidas en torno a las últimas irregularidades del servicio y las perspectivas de futuro por parte del ministerio. El ministro Óscar Puente se ha incorporado de nuevo tras haber disfrutado de unos días de vacaciones que no ha pasado desapercibido. El político ha sido recientemente fotografiado disfrutando de su tiempo libre jugando al golf, donde por cierto fue increpado por un ciudadano. Lorena García ha entrevistado al ministro este miércoles a primera hora de la mañana. El diálogo ha arrancado de manera amable pero directa. La presentadora ha preguntado sin rodeo si el ministro estaba tratando de presionar al Poder Judicial. De este modo, ambos se han involucrado en una fluida conversación sobre el desarrollo de la problemática que gira en torno a la red ferroviaria y otras cuestiones de índole política como los últimos acontecimientos en Venezuela o la amnistía a Puigdemont. Las advertencias de Puente a los usuarios terrense, vamos a sufrir, yo no pretendo ni el gobierno presionar a nadie, ha arrancado la intervención del político. Tras abordar de manera detallada su postura en torno a la actualidad política, Lorena García ha reconducido la entrevista y le ha centrado en el transporte ferroviario. ¿Qué está pasando? Es una conjunción de circunstancias en un momento complicado en plena renovación de nuestra red, ha explicado el ministro. Esto ocasiona evidentemente problemas. Las infraestructuras ferroviarias en España tienen en algunos casos un problema de falta de dimensionamiento. En el caso de Madrid es clarísimo, con dos estaciones que están al límite o por encima de su capacidad. Eso se está corrigiendo, ha añadido. Más en relación con los retrasos, Puente ha expresado que vamos a sufrir mientras no se solucionen algunas de las irregularidades, como las generadas por el reciente modelo de Talgo o la antigüedad de los trenes. Tras su razonamiento, la conductora de la entrevista ha querido destacar la compleja relación que mantiene Óscar Puente con los usuarios en redes sociales que manifiestan en ella sus experiencias y frustraciones con la red ferroviaria y denuncia la necesidad de mejoras del sistema. A usted le va la marcha, ha asestado la presentadora. Así, le ha pedido explicaciones sobre sus publicaciones. Tiene a buena parte de los usuarios mosqueados y usted cuelga un mensaje después de decir que el compromiso de puntualidad habría que plantearlo porque cuesta mucho mantenerlo. No obstante, Puente se ha mantenido inerte ante el cuestionamiento de García y ha respondido de manera informativa sobre la cuestión. Que estemos en este momento sufriendo como consecuencia de las obras de actualización de la infraestructura y de la llegada de nuevo material, no oculta el dato de que la red española es la más rápida del mundo después de la China. Con esta afirmación, Óscar Puente ha intentado salir del paso, evitando de esta forma responder a las preguntas incómodas de la presentadora, como por ejemplo, por qué ha decidido eliminar durante su mandato el compromiso de puntualidad de Reufe. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.